En las últimas horas desde la 5ª Brigada han dado a conocer que tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de alias Pechuga, presunto integrante de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, quien al parecer sería el dinamizador de las economías ilícitas y estaría vinculado a los delitos de tentativa, homicidio, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego. En cumplimiento del plan de operaciones conjunto Ayacucho, tropas de la 5ª Brigada de manera coordinada con nuestra Policía Nacional, dieron un importante resultado que impacta positivamente en tres departamentos, el departamento de Cesar, Norte de Santander y el departamento de Santander. Precisamente en este departamento tenemos los municipios de Río Negro y Sabana de Torres que se ven beneficiados precisamente por estas capturas. Este sujeto, alias Pechuga, hacía parte del componente criminal focalizado del Xander Golfo, estructura Edgar Madrid Benjumea y de esta manera se considera un resultado bien importante para generar esa tranquilidad, esa seguridad que requiere la ciudadanía en estos municipios que hacen parte de estos departamentos. Junto a este sujeto fue capturada su compañera sentimental y se les incautó material de guerra y estupefacientes. Además, se les judicializó por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se trata de la captura de alias Pechuga y su compañera sentimental a quienes se les incautó material de guerra, material de comunicaciones y de igual manera estupefacientes que estaban precisamente pendientes por comercializar al estar vinculados con el tema de microtráfico, con el tema de homicidios y con el tema de hurtos. Invitamos a la ciudadanía a llamar a la línea 147 del GAULA Militar Santander, en donde tenemos personal experto 24 horas del día, 7 días de la semana, trabajando de manera constante para recibir llamadas relacionadas con cualquier afectación a la tranquilidad de la ciudadanía, en especial el tema de la extorsión. Cualquier situación extorsiva recomendamos a la población civil llamar de manera inmediata a la línea 147. El capturado, quien tendría una trayectoria directiva de cinco años en la organización, habría sido designado como dinamizador de las economías criminales, especialmente asociadas al homicidio, hurtos, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes y otras actividades delincuenciales, especialmente en los municipios de Aguachica y San Alberto Cesar, Sabana de Torres, Río Negro, Santander y La Esperanza, en Norte de Santander.